¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbadear, malagueña salerosa. Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. ¡Gracias! 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 Buenas noches, como cada viernes sean bienvenidos a este modesto espacio de lectura que tenemos para ustedes, para compartir con ustedes. Mi nombre es Nathalie Marrujo Fernández y los voy a acompañar por estos 40 o 45 minutos en que vamos a conversar de un libro que no tiene presentación, pero quien sí tiene presentación y a quien sí vamos a presentar es a nuestro invitado de esta noche. Vamos a presentar hoy a Humberto Calderón. Muy buenas noches Humberto, ¿qué tal? Hola Nathalie, un gusto estar en tu lindo programa. Humberto es profesor y además es amante de la literatura, nos contabas que tú eres un ávido lector, ¿no? Y claro Nathalie, desde pequeño uso de los libros, antes de que hubiera Netflix, subir a Disney, libros, ¿no? Y tenía mis libros y me divierten bastante, ¿no? Me alegran y cuando estoy alegre leo un libro, cuando estoy triste leo un libro, o sea, son mis amigos. Ajá, no, mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Que en todos los estados de ánimos lees libros, entonces entiendo que también así como muchas personas cuando escuchamos música según nuestro estado de ánimo, también lees libros según tu estado de ánimo, por ejemplo, si estás alegre lees, no sé, ¿qué puedes leer cuando estás alegre? ¿Qué recomiendas? Cuando estoy alegre, quiero leer aventuras, por ejemplo, algo de Julio Verne, viajar con, viajar, dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? O ir al centro de la tierra. Y cuando estoy triste, a mí pasa, me alegro más, por ejemplo, leyendo a los tres mojeteros, ¿no? A Tartagnan, a Portos y a Coqueto, este, ahora mismo. Ajá. Y ya que estamos hablando un poco acerca de los sentimientos y los libros, de repente, para que nos cuentes un poquito acerca de cómo es que inicia tu amor por la lectura, ¿cuál fue tu primer acercamiento con un libro? Este, bueno, en mi caso no fue una persona, fue una biblioteca. Mi mamá era una buena estudiante y el abuelo la consentía con libros, tenía unas enciclopedias bien grandes. La biblioteca estaba amontonada en cajas, creo que nunca las llegaron a sacar, o sea, nunca las vi en un instante. Estaban en cajas guardadas y yo entraba y ahí me ponía a explorar qué es lo que había. Y había bastante, había bastante, creo que me marcó, como que de alguna manera me hizo dar un salto, ¿no? O como que cambió un curso que tenía que seguir. Claro, y además, ajá, y además es como lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, antes pues no había Netflix, no había Facebook, no había WhatsApp donde podías distraerte de alguna manera, sino tú tenías a la mano libros, ¿no? Para poder distraerte. Claro, teníamos eso. Yo, digamos que soy un poquito grande. Y, por ejemplo, la televisión llegó después. O sea, eran muy pocas las personas que contaban con un televisor. Entonces, por ejemplo, yo salía de la escuela y me iba al frente de la escuela a alquilar unos cómics. A mis 50 centavos me sentaba y empezaba a leer las historias de la pequeña lulú, ¿no? O tal vez de Mac Pato, ¿no? Esa era nuestra diversión. Ajá. ¿Y cuál es el primer libro que tú recuerdas que leíste a conciencia? Ah, este, en la escuela, por ahí, en la televisión había leído acerca del caballo de Troya. Ajá. Y siempre estaba con esa idea del caballo de Troya, del caballo de Troya, de Héctor, de Aquiles. Mi papá no es un gran lector, es una persona sencilla, es un obrero. Pero de tanto escucharme, un día me sorprendió. Vino a casa y me trajo dos libros embolsados, nuevos, y eran pues La Iliada y La Odisea. No sé cómo se le nació la idea y me trajo lo que yo quería. Fueron mis dos primeros libros. ¿Y cuántos años tenías? Y aunque era complicado, porque tú hacías, seguramente los años, yo supongo que estaría en cuarto, quinto grado, pues era chico y no entendía lo que leía. O sea, el lenguaje me parecía, este, difícil. No, y además teniendo en cuenta que la Iliada y la Odisea son libros bastante gruesitos, ¿no? Gruesitos. Doscientas, trescientas páginas, letras chiquitas y dibujitos. Ajá, claro. Ajá. Y encima todas las batallas, acordarte de los dioses, los personajes, porque son muchos. Y todo acá, todo lo visualizaba en mi mente, imaginaba, ¿no? Porque antes como que te imitaba más a imaginar. O sea, no era tanto que lo veías en una serie, ¿no? O tenías un maratón de serie. Que ibas a tu cama y te ponías a leer hasta donde te quedaras dormido, dependía, pues, si lo veías en la noche. Claro, claro, qué increíble, ¿no? Y que además haya nacido de tu papá. O sea, esos, esos bonitos recuerdos que uno guarda, ¿no? Y que son para siempre. Sí, 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 siempre está ahí. Incluso tengo el libro, este, ya sin pasta, amarillo. Y uno se perdió, se perdió la odisea, el que tenía que perderse, ¿no? Como dice, pero el de Héctor. Sí, 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 sí. Pero está, siempre lo guardo. Está en mi pequeño cementerio de libros, porque no los botón, nunca. No puedo entenderme en mis libros, siempre los guardo. Ay, qué bonito que digas el cementerio de los libros, ¿no? Y los cajones de abajo, ahí está. Ajá. Entonces, Humberto, en el momento en que conversamos nosotros para quedar, ¿qué libro podríamos conversar esta noche? Tú me dijiste Frankenstein, pero de repente tenías algún sentimiento encontrado para elegir de repente la Iliada o la Odisea y Frankenstein? Yo creo que el tiempo pasa y también las ideas, las emociones, los anhelos también cambian. Tal vez la Iliada y la Odisea iban como las aventuras de un niño, como que jugar a las batallas, a las guerras. En cambio, Frankenstein a primera vista parece una simple historia de terror, un monstruo, pero es un libro bastante profundo y hay diferentes temas de lo que se podría hablar horas y horas, creo. Sí, sí, por supuesto. Por eso es que cuando tú me dijiste Frankenstein, yo estaba feliz porque, pues, este libro es uno de mis favoritos. Es, bueno, uno de mis dos o tres libros favoritos que yo recomiendo siempre cuando me dicen, ay, no sé qué leer, leer Frankenstein. Porque lejos, como tú dices, de pensar que es un libro de terror, creo que involucra muchos más sentimientos, ¿no? Es conmovedor, tiene incluso esta aventura, habla mucho acerca de la psicología humana, de la religión, de la ética, la moral. Tiene muchas cosas más de lo que podríamos pensar de que simplemente es un libro de terror, ¿no? Y como dije al inicio, es un libro que no necesita mayor presentación. Claro, pero con Frankenstein creo que nos pasa algo muy particular. Nosotros llegamos a él no por el libro, no sé si te ha pasado a ti también. O sea, yo recuerdo al primer Frankenstein en una película, tal vez, ¿no? Persiguiendo o cargando a una chica, ¿no? A la protagonista de la película. Y detrás a la gente persiguiéndolo, ¿no? O yendo a un molino. Y la gente incendiando el molino. O sea, es una idea que nos llega por la televisión, ¿no? Por el cine, por la televisión. Por las series también. No sé si se acuerdan de la familia Monster. Claro, claro. Están inspirados también, ¿no? Sí, sí. Pero es muy diferente el personaje que aparece en el libro, ¿no? Claro. Incluso creo que Largo de los Locos Aos también está inspirado un poco en el personaje del monstruo de Frankenstein, ¿no? Sí, lo he visto. Ahora que antes de entrar, estuve revisando un poco y me acordé, pues, de Largo. Y es muy parecido. Es una especie de zombie, algo así. Claro. Alto, grande. Y la expresión también es muy similar, ¿no? Al estereotipo. Vamos a leer, Humberto, si me das unos minutos, vamos a leer algunos comentarios. A ver, Julio Daniel García nos dice, saludos, Humberto. Me da mucho gusto escucharte y verte. Hoy toca un libro muy interesante y actual. Buenas noches. Nos saluda con Calderón. Y Elisa de Calderón también te dice, bien, Humberto. De repente, si puedes mandarles un saludo, ¿no? Si puedes saludar, de repente, a todos los chicos que nos están viendo ahora. Sí, muchas gracias a tu público, primeramente, y también a mis amigos, ¿no? Que me están siguiendo, este, siempre, este, están pendientes de uno, ¿no? Y me alegra de que... Bien, Humberto, como estaba, estuve diciendo, este libro nos llega primero por la televisión, ¿no? Por la televisión y el cine. Yo recuerdo que compré, este fue mi primer libro de Frankenstein, que me costó, creo que, 12 soles. Una feria de libro de hace muchos años ya, cuando todavía era estudiante universitaria. El libro es bastante modesto, modesto en el sentido que, bueno, es un libro convencional, ¿no? A diferencia de este que me compré hace un par de años, cuando todavía podíamos ir a la feria de libro. Este de la editorial panamericana, que tiene todavía su sublimado, su billito y todo. Y además está, este, tiene dentro, tiene gráficas muy bonitas. Está ilustrado, o sea, me gustó tanto el libro, como te digo, es uno de mis libros favoritos, me gustó tanto, que, del que tenía, que cuando era universitaria, me compré este, porque dije, tengo que tener, si es un libro que me gusta tanto, tengo que tener al menos una versión un poco más especial, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Me doy cuenta que eres una buena lectora. Como te dije, leí, conocí a personas por el cine, porque me gusta bastante el cine, las películas de, por ejemplo, de Bela Lugosi, Boris Karloff, o también las de Christopher Smith. Claro, los vi. El cine clásico, el cine culo. Y después, bueno, este, todavía no estaba en mi instituto de lectura, y me nació un día, lo vi en una feria, y dije, ya es el momento de conocer, ¿no? De conocer, sí, una grata sorpresa, porque mi idea del monstruo cambió totalmente. O sea, no era un monstruo, o sea, lo veo como una especie de filósofo dentro de un cuerpo monstruoso, ¿no? Un gran pensador, un humano, un ser humano. Ajá. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de Frankenstein. Frankenstein fue publicado en Londres en 1818 por la autora Mary Shelley. Es considerada una novela gótica, además forma parte de los clásicos de la literatura universal. Y finalmente también está dentro, está considerada también como una obra de ciencia ficción, ¿no? Creo que eso fue lo que primero me llamó la atención cuando yo vi este libro. Recuerdo que cuando estaba en la universidad leía mucho ciencia ficción y terror. Entonces decía, bueno, vamos a combinar la ciencia ficción y el terror, y vamos a ver de qué trata Frankenstein. Porque ya, como tú dices, no, hay películas, hay series de televisión, y creo que hay una película, bueno, hay una película de Frankenstein, o el nuevo Prometeo, que también es el otro nombre del libro, donde el protagonista es Robert De Niro, ¿no? Que hace de Frankenstein. Perdón, del monstruo de Frankenstein, ¿no? En Netflix, está en Netflix. Sí, sí, todavía lo pueden ver, ¿verdad? Todavía creo que lo pueden ver. Sí, yo hice mi tarea, pues, antes de venirla. Dando el ejemplo, Humberto, dando el ejemplo a tus alumnos. Sí, sí, sí. Como siempre les digo, hay que prepararse antes de la clase. Yo me lo recuerdo, cuando algo me pasó, profesor, no se preparó para la clase. Ah, lo notan. Sí, sí, se dan cuenta. O sea, cuando, por ejemplo, la hoja de... O sea, yo, disculpen, yo soy docente, entonces nosotros siempre preparamos un material. Entonces, pero cuando ves que algo no cuadra en la hoja, los niños son los primeros que se dan cuenta, y aprovechan a cualquier ocasión para hacer la observación al maestro. Tienen unas pequeñas revanches, ¿no? Ajá. Unas pequeñas criaturas. Ah, pero bacán, ¿no? Porque así te das cuenta que ellos están atentos, que siempre están esperando, que no son mediocres, ¿no? No esperan a que la clase termine ya. No, este, claro. Yo cuando era, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando era estudiante, miraba a mi maestro y me parecía que era muy iluminado. Y no le podía decir nada, ni podía pararme, estaba sentadito. Y en cambio ahora, este, dentro de los cambios que se dan, que a veces se critican, ¿no? Uno de los aportes positivos es esa, la relación maestro-alumno, ¿no? Esa confianza, esa cercanía con el docente. Ahora, con esto del Zoom, por ejemplo, tenemos una relación más personalizada. Y cuando los alumnos están motivados, nosotros tenemos un tiempo. Pero si están motivados, nos saltamos y hacemos otra hora, normal, porque conversamos, ¿no? Y es una buena manera de aprender. Y en este caso, de repente, usted también los motiva a la lectura. Claro, yo, por ejemplo, Frank es que se los puedo contar, pero hago ciertas adaptaciones, pues. De acuerdo a la edad, dentro de la escuela soy como una especie de promotor de lectura. Le puedo contar cuentos de terror, Lovecraft. Claro. Claro, de terrores, cosas profundas, ¿no? Que así más no van a ver. O sea, ellos no saben exactamente de dónde proviene el cuento. Pero sin darse cuenta, están conociendo a diferentes personajes de un repertorio bien amplio, ¿no? Sí. Eso me gusta en mi trabajo. Ah, qué interesante, de verdad. Yo admiro a todos los profesores de educación primaria o secundaria porque tienen mucha paciencia. Es algo que de repente yo no tengo. Entonces, de verdad, aplausos para usted. Vamos a seguir con algunos comentarios. A ver, nos dice... Con Calderón nos pregunta, ¿en un principio era anónimo el libro? ¿Era anónimo el libro? ¿Es cierto? Sí, al inicio se publicó de forma anónima. Justo aquí estaba... Ajá. Era por el tiempo, ¿no? Era un momento donde la mujer también era una persona... No iba a la par con el hombre. De alguna manera ella, de esa manera, buscaba que la obra fuera más conocida, ¿no? Claro. Claro, teniendo en cuenta como usted dice el tiempo, fue un libro publicado en 1818, ¿no? O sea, hace 200 años. Claro. Y te acuerdas cómo empezó la leyenda de cómo apareció el libro? De ese fin de semana en un lago, en Suiza, ¿no? En Ginebra, creo, sí. En Suiza. Y la historia, pues, de Lord Byron, de la hermana, de Marie Shelley, del esposo de Percy Shelley, y del médico Odidori, creo que se llamaba. Y, pues, el... Y el reto que se pusieron, ¿no? De crear relatos fantásticos. Ajá. Y ahí nació Frankenstein. Pero era un pequeño relato. Ya no era la novela que nosotros conocemos ahora. Primero fue una historia corta. Y veo, pues, en 1818 recién se publicó, este... Creo que fue la que mayormente conocemos, ¿no? Que es Frankenstein y el moderno... O el moderno Prometeo. Entonces, vamos a empezar. Frankenstein, aunque muchas personas piensan que Frankenstein es propiamente el monstruo, estamos totalmente equivocados. Frankenstein, Víctor Frankenstein, es el creador del monstruo. Y el monstruo es como tal. O sea, no tiene otro nombre más que monstruo. Dentro del libro también le dicen engendro, criatura. No tiene otro nombre. ¿Verdad? Claro. Y eso también, de alguna manera, afecta a la criatura. Porque mientras tengamos un nombre, nosotros tenemos una cierta identidad. Claro. Nos da... Como que nos da cierta realidad en este mundo. O sea, el nombre. Nombrar las cosas como a cierta existencia. Incluso cosas que no existen, ¿no? Por ejemplo, a la justicia, nos imaginamos a la estatua, pues, a la balanza. Los ojos vendados y las balanzas. Pero en cambio, una criatura no tiene nombre. O sea, es como si no existiera. Y también, de alguna manera, marca la distancia con su creador, ¿no? El desapego que tuvo el creador desde un inicio con su criatura. Así es. Claro. Justo antes de entrar, estuve pensando en acerca de la relación del padre y la madre. Frankenstein se desatiende de su criatura. O sea, no le pareció. No le pareció y lo dejó. O sea, fue algo cruel. Pero me imagino qué hubiera sucedido si no hubiera sido un padre, si hubiera sido una madre. ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez se hubiera quedado con la criatura. Claro. Ya ahí viene otro pensamiento, ¿no? Pero de repente, para que las personas que nos están viendo en este momento puedan más o menos entender un poco la historia, si es que no han leído, vamos a resumirla brevemente. A ver, Frankenstein es un libro publicado en 1818. Donde narra la historia de la creación de un monstruo. Un estudiante de medicina desea darle vida a algo. Y se pone a investigar, tiene un cuaderno de apuntes y todo, y se pone a investigar y le entrega la vida a partes de seres que encuentra él en el cementerio, en su camino, etcétera, ¿no? Y en un momento dado, el monstruo cobra vida y el doctor Victor Frankenstein se sorprende tanto y tiene tanto miedo que, como nos contaba Humberto, huye, ¿no? Huye, se escapa, deja de lado su creación. Y el monstruo va por su camino buscando algo que no sabe qué y mientras la gente lo va rechazando, ¿no? Eso va quedando en él y va a buscar después venganza porque es un monstruo que finalmente se siente completamente solo en el mundo. Solo y distinto, ¿no? Entonces llega un momento donde se encuentran cara a cara y ya, bueno, esa conversación la vemos más adelante. Entonces tú nos decías cosas muy importantes. Como uno, el monstruo no tiene nombre. Y el nombre, como tú decías, nos da una identidad. Es algo que el monstruo nunca encontró. Dos, era un ser solitario porque no encontraba a alguien igual a él, ¿no? Porque encontraba el rechazo de todo, de la humanidad completa, de quienes venían en el camino, pese a que no era malo. Y ahí venimos en el concepto de que el hombre no nace malo, sino es que la sociedad de repente lo corrompe o algo parecido, ¿no? Lo que nos decía Maquiavelo. Es una eterna discusión, ¿no? Es una eterna discusión. Claro, porque el monstruo no nace malo. O por lo menos no lo dice así Marichalé en el libro. Claro, pero yo también lo puedo relacionar, por ejemplo, con lo que sucedía con el jorobado de Notre Dame, por ejemplo. También tenía esa especie de soledad. Pero no era malo, o sea, comparado con la criatura como que lo asume de manera diferente. O sea, en la criatura es bastante radical. O sea, es maltratado y sufre violencia y también ejerce violencia. Claro, pero hay que entender también que ejerce violencia porque es una criatura torpe. Que no, por ejemplo, justo veía en el libro que el monstruo llega a medir 2 metros 44. Entonces es alguien que está aprendiendo a caminar, a poder andar, ¿no? A moverse con sus propios miembros. Es ahí donde también pues él intenta hacer cualquier cosa y todo resulta ser torpe para él y también pues para las personas lo ven como si fuera agresiones que más adelante se convierte así, ¿no? Porque vemos que incendia cosas, asesina a personas, etcétera. Sí, es una manera en un inicio de integrarse, ¿no? Tal vez a la familia del hombre ciego, por ejemplo. Ah, claro. Y se les acerca, les hace sus favores. Creo que los ayuda en el cultivo de sus hortalizas. Ajá. Y ahí trata de entablar la comunicación, pero su aspecto no lo ayuda, ¿no? Nos damos cuenta de que en la sociedad humana es muy importante la imagen, lamentablemente, ¿no? La apariencia. De alguna manera nos lleva a prejuzgar. Y incluso hasta el final, ¿no? De ser bueno, pidiéndole, por ejemplo, una compañera a Frankenstein. Pero después de ser bueno, pero él no lo contiene, no lo realiza. Sí, yo le tengo mucho cariño a este libro y en realidad a esta obra, ¿no? Porque recuerdo mucho que cuando lo leía, pues, mientras iba a la universidad, me ponía a llorar por lo conmovedor que era, ¿no? O sea, yo no encuentro el lado de terror aquí. Más bien siento que es un libro bastante conmovedor, profundo. Cuando le pedía, como tú decías, Humberto, una compañera, porque se sentía solo. Y justo había encontrado aquí los párrafos donde él le decía al doctor Víctor Frankenstein que necesitaba, ¿no? Necesitaba a alguien a su imagen y semejanza para poder seguir, ¿no? Para poder intercambiar ideas, conversar, ¿no? Y el doctor le decía que no, porque de repente con ella iban a hacer más diabluras. Y él le prometía de que no, de que lo único que necesitaba era una compañera. Claro, él temía que apareciera otra especie, ¿no? Y que fuera contra la humanidad. Aunque tenías razones para pensarlo, ¿no? Porque no podía adelantarse al futuro. Y fue como el inicio. Ahora ya no quería confiar, no podía correr el riesgo. Lo que le dice es, lo que te pido es razonable. Pido solo una criatura de otro sexo que sea tan horrible como yo. Bien comprendo que el favor no es muy grande, pero no puedo aspirar a más y me conformaré con ello. Es verdad que seremos dos monstruos, aislados del resto del mundo. Pero por eso mismo estaremos más unidos entre nosotros. Nuestras vidas no serán felices y sin ofensivas. Y libres de la miseria que ahora me acongoja. Te lo pido, mi creador, hazme feliz. Haz que sienta agradecimiento hacia ti, por un favor, solo por un favor. Haz que provoque la simpatía de algún ser viviente. No me niegues este pedido. Sí, es bastante duro. Y uno se pone a pensar quién es el verdadero monstruo. Si es la criatura o es Víctor, ¿no? O es el hombre, ¿no? Claro, Víctor que de alguna manera representa a toda la humanidad, ¿no? Sí. A veces egoístamente, ¿no? O busca de alguna manera, por ejemplo, un cierto progreso. Sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos. A ver, nos dice aquí... A ver, vamos a leer algunos comentarios. Julio Daniel García nos dice, ¿por qué crees que le dio un nombre a su creador? Bueno, que no le dio un nombre, imagino, ¿no? Que no le dio un nombre a su creador. No, 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 nunca mencionó ningún nombre. Claro, ajá. Y bueno, también entiendo de... Me llamaba de no... Me llamaba de no... Me llamaba de no... Me llamaba de no... Ajá, criatura. Y solamente adjetivos, ¿no? Ajá. Ángel María Ramírez nos dice, hola, Beto, de saludos desde España. Hola, Ángel María. Ya, Patricia Raquel Palpa nos dice... Hola, Ángel, ¿cómo estás? Patricia Raquel Palpa nos dice, un abrazo, querido Humberto Calderón. Sí, gracias, Patricia. Un abrazo para ti también. Ajá. Ah, y me corrige. No fue Maquiavelo, sino fue Rousseau. Tienen razón, sí. Julio Daniel García también dice, una aclaración, eso lo decía Rousseau, el hombre no hace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Toda la razón. Luego, Diego Marrujo dice, ¿cuál era la personalidad de Frankenstein? Saludos, profesor. Es una buena pregunta, pero hay que... hay que... a ver a qué Frankenstein nos referimos, ¿no? Porque al final el monstruo también adopta el nombre de su creador. Si hablamos de la criatura, es una especie, ¿no? Piensa un niño que recién está conociendo el mundo, ¿no? Se está decepcionando. Tal vez hubiera pasado un poco más de tiempo, hubiera podido ser un poco más asertivo, ¿no? Y a ver, pero... todo le viene muy rápido. Y en cuanto a Víctor, este... me pareció bastante egoísta. Nunca pensó en nadie más. O sea, no solamente depende de la criatura, sino también depende de su familia, ¿no? dejó todo por una obsesión, ¿no? De... tal vez de acercarse a la divinidad, como él decía, conocer los secretos de la naturaleza, ¿no? Decibir de la tierra, algo así menciona en su libro. Claro. Claro. Hugo, sentirse de repente todopoderoso, ¿no? Creador. Creador, competir, pues, al nivel de Dios, entregarle la vida a un ser inanimado. Claro. Y como tú lo mencionaste hace un rato, o sea, Víctor representa a la humanidad, ¿no? O sea, creo que es el anhelo de nuestra especie, ¿no? Ir este... o de muchas personas acercarse a Dios, ¿no? No solamente científicos, sino hasta políticos, por ejemplo, ¿no? Tener... elevarse sobre los demás. Y uno de ellos es, por ejemplo, hacer cosas como como la que... la que hace Víctor, ¿no? De dar vida a otro ser. Y además, para la época, me parece un poco, este... bastante adelantada esta idea, ¿no? Pero, en parte, este, Nathalie, si retrocemos un poco la idea de dar vida a otro ser, ya está, por ejemplo, en un mito, en el mito de Pygmalion. Ya. ¿No? De aquello que quería, este... una esposa. también está, eh... el golem, que no he terminado de leer porque me parece bastante complejo, el golem, no sé si lo has visto. He visto, sí. y es un mito de Barra, ¿no? Y más cerca, por ejemplo, está en Pinocho, tal vez en los cuentos, incluso Ultrón en los cómics. esa idea de dar vida, ¿no? O sea, no es tan original, pero ninguna es tan profunda como Frankenstein. Sí, sí, claro, definitivamente. Ajá. Y no solamente estamos hablando de un tema de ciencia, ¿no? Como habíamos hablado desde el inicio en este libro, sino se mezclan muchas cosas, la religión, la ciencia, la ética profesional, porque... Luego cuando le dicen que cuando el monstruo le dice que crea otro ser y bueno, y Frankenstein le promete que sí primero y empieza a crear a la versión femenina del monstruo y luego al final decide ya no hacerlo, ¿no? Decide dejar, tirar todo por la borda y es ahí donde el monstruo se molesta con él, ¿no? Y jura venganza, perseguirlo hasta los confines de la tierra, hasta el último día de su vida. Y al último, Víctor tiene un acceso de moral, ¿no? Fuerte. Pero como tú dices, está involucrada bastante la ética. Actualmente, si existiera la Inquisición, por ejemplo, estaría muy mal visto lo que es la clonación, ¿no? Por ejemplo. Lo que es, por ejemplo, la reproducción asistida, hasta eso creo que se vería mal visto. Pero no solamente en los casos de dar vida, ¿no? También podría ser lo contrario, de quitar vida, por ejemplo, la creación de la bomba. Claro. ¿No? Son temas éticos. que están siempre en constante debate, ¿no? Porque no se puede estar, no se puede tener sobre ello ideas firmes, ¿no? O tan claras. Ajá. A ver, Julio Daniel García te pregunta, ¿le hubieras dado una compañera al monstruo si tú hubieras sido el doctor Frankenstein? Yo creo que sí, aunque creo que me hubiera arrepentido a la larga, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, me hubiera compadecido de la criatura. ¿Y sí por qué? Porque crees también de que todas las personas, bueno, todos los seres, debemos estar acompañados. Por supuesto, o sea, muy aparte de que sea su pareja, el ser humano, porque incluso la criatura es un ser humano, es un ser social. O sea, nos hallamos, nos reconocemos frente al otro. No sé si te acuerdas del náufrago de Wilson, de la pelota. Sí, sí, claro. Si no tenemos con quién interactuar, yo creo que enloquecemos, ¿no? Y era básicamente lo que le estaba pasando al monstruo, ¿no? O sea, que estaba enloqueciendo de soledad, de miedo, de muchas cosas, ¿no? Al sentirse tan único en este mundo, tan rechazado. Sí, claro. Somos seres gregarios y necesitamos un grupo, ¿no? Si no es una pareja, una familia. Ser parte de algo. Y en el caso del monstruo ya estaba completamente solo. Sí, sí, sí. De verdad que a mí... Yo creo que incluso... Perdón, yo creo que incluso si la familia del ciego lo hubiera aceptado, él hubiera sido feliz. Porque, claro, porque se le ve jugando con las niños, como tú dices, ayudándole a recoger las hortalizas, ¿no? Entregándole los huevos a las canastas. O sea, es un hombre que bien podría haberse socializado, ¿no? Sin embargo, pues cuando lo ven completamente, comienza nuevamente el rechazo, el sufrimiento contra él, ¿no? Sí, fueron los momentos más felices, creo, de la criatura, ¿no? Cuando aprende a hablar, ¿no? Cuando aprende a hablar también correctamente. Hablar, escribir, y la música del señor, ¿no? Creo que tocaba la guitarra. Félix creo que tocaba la guitarra. El hombre que era ciego. Sí, creo que el hijo del hombre es ciego, Félix creo que es el que tocaba la guitarra. La joven también cantaba, o sea, era una familia muy divertida. A ver, Concaleros nos dice... Muy pobre también, ¿no? Sí, 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 vivía en las alturas de las montañas, ¿no? Concaleros nos dice, la historia debió ser chocante para la época, el ser humano jugando a Dios. Estamos hablando de 1818. Sí, efectivamente. Mónica Elizabeth nos dice, Mónica Elizabeth Chuquiano nos dice, Frankenstein refleja el monstruo de su personalidad. Refleja en el monstruo su personalidad. O sea, ¿crees que el Víctor Frankenstein, el doctor, al crear a Frankenstein tenía toda la personalidad de él en el monstruo? O sea, se reflejó ahí. Yo creo que no. No, incluso, claro, incluso un padre biológico, el hijo tiene algunos rasgos de personalidad, pero es mínimo, el ser humano se va construyendo, ¿no? Se va construyendo conforme conviven con otras personas, conforme se desarrolla. Claro, y como te digo, o sea, yo siento que cuando inicia el libro, o sea, que el monstruo era un ser un ser que fue víctima de las circunstancias, ¿no? Que como él mismo dice durante, en las páginas, no pidió venir a este mundo, aunque parezca cliché la frase, no pidió ser resucitado o algo así, pero ya está, ¿no? Y tenía que continuar y pues lamentablemente pues es rechazado por todos lados, ¿no? Y eso le genera tanto sufrimiento que llega a deprimirse, se aleja, sube a las montañas donde encuentra a esta familia, trata de encajar con ellos y al final no puede y se ve que hasta el final busca venganza, ¿no? Porque mata, asesina a la esposa, bueno, a la novia y después que fue esposa de Victor Frankenstein y a toda su familia, sí, hasta buscarlo a él, ¿no? Y lo persigue como él dijo, ¿no? Y como juró, hasta el fin de sus días. Sí, este, al final desborda, desborda odio y violencia, ¿no? La criatura. O sea, esa parte, no me gustó mucho el final, o sea, me hubiera gustado que tal vez hubiera encontrado al final un poco de paz, un poco de alegría, ¿no? Un happy end. un final feliz. Sí, me hubiera gustado, sí. Un final feliz, una esperanza, ¿no? Un final abierto, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que se embarca al polo norte, ¿no? Y se pierde y anuncia algo de fuego, de una hoguera, ¿no? Sí, el problema es que, claro, no recuerdo mucho si se explica si es que él también, así como las personas, los humanos y todos los seres vivientes de este planeta, tenemos un tiempo de vida, no recuerdo si él también tenía un tiempo de vida, imagino que sí, ¿no? Pero que era mayor al del hombre. Es una buena pregunta, pero no, en el libro no lo menciona. Claro, ajá. Porque tampoco dice que él va a esperar su muerte, o sea, tampoco se explica eso, ¿no? Porque cualquiera, al final del libro diría, no, me iré a tal lugar a esperar mi muerte, no, ni siquiera se menciona eso, o sea, es como si pensáramos de que es inmortal. Me acordé del nombre del libro, ¿no? El moderno Prometeo, y si te acuerdas del moderno Prometeo, bueno, él nos dio el fuego divino, ¿no? Claro, le robó a los dioses el fuego para entregarlo a los hombres. Sí, pero por ello sufrió un fuerte castigo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Y eso también, de alguna manera, bueno, en el libro, el moderno Prometeo vendría a ser Víctor, ¿no? Víctor Frankenstein, y de alguna manera, el Víctor está anunciando también que va, que superar ciertos límites como que conduce al hombre a un castigo, ¿no? Ajá. A un castigo, tal vez no divino, para los que no son creyentes, ¿no? Pero siempre tiene consecuencias. Claro, una especie de justicia, ¿no? Bueno, no, justicia divina tampoco, de repente solo justicia, ¿no? Y también, me puse a pensar, no solamente el hombre quiere alcanzar la divinidad por medio de la ciencia, también a veces lo hace por la magia, ¿no? O sea, ve la manera de acercarse a Dios por la magia, tal vez con coraciones, con ritos, con libros sagrados. No sé si alguna vez te comento una anécdota, un día, tengo una amiga que trabajaba en la Biblioteca Nacional y ella me conseguía libros distintos, pues, raros. Ajá. Y un día me dice, Humberto, tengo dos libros que te van a interesar. Yo ya me imaginaba al Necronomicon o al libro de Rey Amarillo, porque de alguna manera también, esa curiosidad, no sé si nos pasa a todos, o sea, de conocer más, ¿no? De conocer cosas ocultas, cosas que no están para todos, ¿no? Cosas secretas. Estar, claro, un paso adelante. Pero, en todo, como te comenté, claro, pero al final, en todas esas historias, pues, se acaba mal, es curioso. Pero es parte del hombre, creo, ¿no? Esa vida, es conocimiento, del poder. Claro, pero esta desconexión no ha sido parte de ningún castigo divino, ¿no? Humberto, por favor, porque no retrocedas en el tiempo para saber qué hiciste mal para que suceda esto. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe, Natalie? Sí. Entonces, ya, nos hemos vuelto a conectar para de repente llegar ya al final de esta conversación. ¿Tú, a quiénes recomendarías este tipo de lecturas? ¿A Frankenstein, por ejemplo, para qué edades, más o menos, pueden leerlo los jóvenes a qué edades? Bueno, este, ahora nuestros jóvenes son bastante precoces, ¿no? Para las series e incluso, y ahora supongo por extensión para los libros también. Yo supongo que un joven de 14, 16 años ya puede acercarse a Frankenstein. Claro, pero, puede conocerlo, pero como creo que lo dijo Borges, o sea, los libros tienen cierta periodicidad, o sea, libros distintos en cada época de tu vida. Lo que puedo sentir ahora, tal vez a los 14, 16 años no lo hubiera sentido, ¿no? Uno lee, uno lee y a la vez es leído, ¿no? Pero para entenderlo, para que te puedas enganchar, supongo 14, 16 años, si eres un buen lector, puedes empezar con Frankenstein. Claro, y además, como dices, para que lo puedan entender, ¿no? Sí, me parece también una buena edad. Claro, pero incluso sí, pero ahora, si tú ves en los dibujitos animados de Disney, puedes encontrar un pequeño Frankenstein, creo, por ahí, no sé, creo que lo he visto, mi sobrina los ve, pequeñas criaturas, ¿no? El hombre lobo, la vampireza. Sí, sí, el cable también, creo que una vez los vi. Ajá, sí, sí, sí. No recuerdo si fue en Cartoon o en Nickelodeon, no recuerdo, pero sí, los vi también y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho de que traten de modernizar o actualizar un poco los personajes que uno ha leído, ¿no? Pero siempre aclarando eso, ¿no? De repente, si tú tienes una sorinita o alguien que ve este tipo de cosas, decirles un poco de que no es nada nuevo, ¿no? Sino que estos personajes los puedes leer, o sea, existen, existieron, ¿no? Y van a existir y que los puedes leer y si quieres conocer más de ellos puedes ir a los libros, ¿no? Porque hay gente que piensa que es algo nuevo y pueden crecer creyendo en eso, pero tú, pues que ya sabes, les puedes decir eso, les puedes decir que pueden ir a los libros para saber la historia de los personajes que están viendo en televisión. Claro, Natali, pero mira, yo soy educador, pero incluso así tengo bastante trabajo con mis sobrinos, ¿no? Los trato de meter a libros en literatura, pero ya están con otras cosas, están con la tele, con la música, y yo creo que son momentos, ¿no? Y también ir introduciéndolos poco a poco, como digo, una buena biblioteca es importante, ¿no? Libros como me contaste de tu franquista y con ilustraciones también es importante. Los libros no son igual que nosotros, cada persona es diferente, ¿no? Pero podemos ir introduciéndolos poco a poco, imágenes, colores, adaptaciones que de alguna manera respeten algo de lo original, tampoco que sean otra cosa, ¿no? Y creo que los chicos se van a enganchar por ahí. Perfecto, Humberto, entonces hemos llegado al final de esta edición, coméntanos un poquito de repente cómo te sentiste, ¿te animarías a participar de repente nuevamente en el espacio con otro libro? Sí, claro, a mí me, creo que me nace, me nace hablar, conversar y de libros mucho más, Natalia. Claro, me daría mucho gusto, me he sentido muy bien en tu programa. Muchas gracias, Humberto, entonces muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo a estas horas de la noche son las 7 y 55, ya empieza el fin de semana, así es que les deseo a todos una feliz cuarentena. Gracias a todos, buenas noches. Con responsabilidad, claro. Así es, como debe ser. Sí. Buen fin de semana, Humberto, buen fin de semana para todos, entonces, chao. Chao.